¡Videos Cuatro Deportes! Entrega mal, la tiene Camiani, jugó con Blas Pérez, esta parece buena de Municipal Rápido el movimiento por la banda para que venga Jaime Alas, jugó por el primer poste El balón se va desviado en la portería, se pone justito al corazón del área Se daba el despeje de Municipal sin problemas y ahora viene la respuesta del equipo Escarlata Vamos a ver qué sale de esta, tiene que llegar a toda velocidad que el del errar te la perdió La gana, ahora mata, aquí viene Municipal, le queda, mata, prepara, remata, poste Que no contará fuera de juego Méndez no queda claro, primero en el duelo, ahí está, la ubicación de John Robert Méndez Me parece que esa atacada de Javier Irazún en la reacción, acá la veremos mejor Palo, y en la definición de Lemus Retrocede el balón rápidamente, Eric Scott y ahora pelea Manfred Ross, el aguantó Ross, el arremate Permítame Smiley porque aquí viene Blas Pérez, deja la marca Blas Pérez, intenta Municipal, ataca con tres, comunicaciones, defiende con cuatro Oportunidad por el equipo rojo, encuentra el lugar Méndez, termina en el suelo, se reclama algo Y se señala, falta y vendrá el tiro penal Es colaboración del equipo arbitral, porque el asistente es quien levanta el trapo Acá observe usted, este jalón es el que marca Méndez viene hacia abajo En el uno contra uno John Robert Méndez, recién lo decía Tirando diagonales Hacia la izquierda Reequivocación del defensor Claro, porque el control ya no es orientado Porque ya no tiene posesión Atento Walter López, habla con todos para que no haya invasión Autorizará Walter López, vean lo que hace Irazún, distraga a Camiani Aquí viene Camiani ¡Gol! ¡Rocco! Municipal, pega primero en este clásico Gol de Camiani Municipal tiene uno Comunicaciones cero Camiani que lo anota, que lo celebra Para mí no que estable el tiro libre penal Más allá de la presión que llega a ser un jugador de comunicaciones ahora Sobre Juan Lemus Esto es lo que se marca, juzgamos todos Jalón de camiseta De Cacaer Méndez Blas que lo pide López que compra Y posteriormente la definición de borde interno, pie derecho Sobre Javier Irazún Que en su quinto juego recibe su tercera anotación Quinto juego y segundo gol para Carlos Camiani Félix pensé que lo hacía Blas Adelante Giovanni Rodas Sí, ahí está la celebración de Carlos Camiani Aquí viene el cabezazo ahora de parto de Scott Controla bien en el fondo Al momento el invicto que pudo acumular en las primeras tres jornadas Le queda Márquez, remata Márquez Se prepara entonces el 19 Mata Autoriza al árbitro Tiene que llegar Un rechazo incómodo Le vuelve a quedar a Mata Mata está solo Tiene que buscar él mismo la jugada Y ahora se pone este balón al primer poste Muy bien en el momento en que encontró el balón Irazún Ahora corrige ya Hagen estaba muy retirado Y ahora ya corrige Y aquí viene por abajo Hagen espectacular Soberbia el portero de Municipal Ahora juegan más con Manfred Rossell Y Rossell hacia el costado Se pueden animar al centro Buscan Emiliano López El cabezazo se va desviado Machaí le pide a su gente que llegue y que marque Se pone este balón al segundo poste El cabezazo Entrega para donde está Jaime Alas Y Alas se encara La pide Blas Pérez Deja al hombre Blas Pérez se anima Remata Estuvo cerca en esta Juega por la banda Recibe Pineda Pineda hacia adelante Pasó de largo Felipe Baloy Viene a Comunicaciones Scott Ahora se da el remate Se acaba de perder el empate El equipo Crema Esto puede ser La tiene Estrada En cada Estrada Remata Hagen espectacular Ahí atrás Se realiza ya el saque lateral Esto es el anterior Muy bien Hagen Cabezazo En corto Viene a Comunicaciones Busca el empate Manfred Roussel Empata 1 a 1 En el último suspiro Habían pasado 35 segundos 35 segundos Comunicaciones Se encuentra Gracias a su esfuerzo En la recta final El premio A Comunicaciones Que no tuvo Tantas ideas claras A lo que perdonó En la contra municipal Se está ganando La afición de Comunicaciones 1 a 1 Y esto está por concluir Señoras y señores Es más Walter López Dice Se acabó el clásico Comunicaciones 1 Municipal 1 Es Mayni García En la parte baja